Virgencita, esta canción va dedicada para toda nuestra gente que estamos padeciendo de esta pandemia Si madre mía, te rogamos por tu México entero, por favor, gracias Se apagaron las luces, cambiamos de escenario, se encendieron las telas para rezar a diario Se doblaron rodillas y se rompieron ellos, desde la misma silla nacieron nuestros ruegos No pensamos que un beso pudiera lastimarnos, sin embargo por eso dejamos de tocarnos el saludo de lejos Como hacen los extraños, aplicamos parejo para no hacernos daño No abrazar a los viejos, fue lo que más dolió Y así fue que la vida de un momento a otro a todos nos cambió Aprendimos a hablarte de distinta manera, virgencita morena Alivia nuestras penas, que bendiga tu mano a la nación entera Y que cubra tu manto a todos donde quiera Aprendimos que siempre estás a nuestro lado, que no importa el problema Por ti somos amados, virgen de Guadalupe Tus hijos te veneran, junto a amor infinito, las pruebas se superan Aprendimos sin duda, una dura lección Y aunque es grande leída, siempre la salida la encuentras con Dios Que está en tu corazón